El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación indicó que el gobierno trabaja en la identificación de los damnificados por las inundaciones en el marco del plan de reubicación definitiva que tienen previsto ejecutar. Estamos trabajando, hay un censo que se está realizando ahora en las áreas damnificadas, existen conversaciones con intendentes de posibles lugares para relocalización definitiva de las familias, existen contactos iniciales con los damnificados sobre su voluntad de relocalizarse y también trabajos técnicos que ya están elaborando los proyectos de nuevos asentamientos planificados que pueda ser una solución definitiva. Con el principio de que los asentamientos no tienen que ser solamente viviendas, tienen que ser una solución integral de vivienda y de producción, de empleo. En otro momento anunció que el Estado intensificará su presencia en 6 de los 120 asentamientos existentes en Canindeyú a fin de brindar asistencia integral. El Estado ya tiene presencia. Pero con más fuerza, digamos que este... Sí, el Estado ya tiene presencia en los 120 asentamientos que hemos priorizado. Lo que queremos hacer ahora es pensar todos juntos en qué más podemos hacer, cuál es el siguiente paso, cómo podemos introducir un mecanismo más tecnificado de producción y también de mantenimiento de caminos rurales con participación comunitaria. Con imágenes de Jaime Boichi, informo para ABC Color, Antonella Priñardelo.